hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos enseñarles un poco de excel unos detalles básicos que debemos de tener a la hora de manejar excel excel es una herramienta excelente la cual nos ayuda a facilitar muchas funciones con lo que tiene que ver con cálculos números o en cuanto también en cuanto a la escritura de una carta lo que necesitemos excel nos puede ayudar pero hoy les voy a enseñar algo referente a las celdas las celdas son estas que yo voy tocando estos pequeños estos cuadritos pequeños se les conocen como celdas hoy yo quiero enseñarles cómo ustedes pueden ajustar un texto en una celda entonces voy a colocarles un ejemplo voy a seleccionar voy a escoger esta celda de acá voy a abrirla un poco se abre así te ubicas y con el mouse arrastras con el mouse con el botón izquierdo sostenido entonces por ejemplo digamos que esta celda aquí vamos a escribir nombres y apellidos dos cierto entonces nombres y apellidos entonces esa celda va a cumplir esa función y acá entonces es donde vamos a escribir los nombres y los apellidos que nos están pidiendo entonces aquí sucede algo aquí en esta parte sucede algo entonces nombres y apellidos vende que es muy pequeño el espacio para escribir un nombre entonces vamos a personalizar esta celda entonces para personalizarles muy sencillo si ubican aquí digamos donde dice nombres y apellidos le pueden colocar un colorcito luego porque le digo lo de los colores para que puedan hacer la diferencia entre lo que se está pidiendo y el dato que se va a insertar porque si no hay una diferencia entonces nos vamos a confundir fácilmente acá entonces ahora le vamos a colocar unos bordes vamos a hacerles unos bordes a esta parte estos bordes para qué son bueno cuando tú vas a imprimir lógicamente si no le pones bordes la hoja va a salir en blanco esos cuadritos están todos en blanco entonces se necesita colocarle bordes y los bordes los encuentras aquí en esta parte todos los bordes por ejemplo se puede usar entonces supongamos de que yo quiero escribir aquí mi nombre entonces voy a escribirlo Ricardo león Valencia González noten lo que pasó mi nombre es tan largo con mis apellidos que se sale noten se sale del cuadro y si yo fuera a imprimirlo noten de que está fuera de la celda si lo notan entonces yo qué quiero yo quiero que este nombre o estas celdas a medida que se vaya escribiendo lo que yo deseo el tamaño de la letra se vaya disminuyendo hasta que cuadre con la celda cómo lo puedes hacer te paras aquí encima de la celda donde escribiste es el nombre das clic derecho formato de celda aquí en formato de celda te vas ahí donde dice alineación en alineación vas a darle reducir hasta ajustar y le das aceptar entonces nota ahí está el nombre aquí en la parte de arriba lo puedo ver pero está ajustado si lo notas entonces vamos a hacer otra prueba digamos vamos a escribir otro nombre vamos a colocar acá marcos de de Jesús de Jesús de Jesús corales corales entonces noten lo que pasa acá inmediatamente salgo de la celda se ajusta la celda se ajusta automáticamente que puedes hacer tú sencillamente si quieres que las otras celdas tengan ese mismo procedimiento tú puedes borrar lo que está adentro y sencillamente arrastras entonces ya todo lo que vayas a escribir en esas celdas se va a ajustar notas por ejemplo si yo escribo acá a puras a que se me va a salir de contexto mira pero cuando le doy se ajusta automáticamente entonces es una forma como tú puedes reducir el texto en una celda para que pueda caber pero además de eso también podemos hacer algo más voy a voy a voy a pegar acá un texto largo por ejemplo este es un texto largo que viene hablando acerca del átomo entonces nota lo coloque en esta celda pero no me va a caber si quiero imprimirlo mira sale cortado ¿qué otra opción tenemos? bueno aquí mismo en esta parte aquí de inicio este es un office moderno un excel moderno de microsoft entonces nos coloca una opción que dice acá ajustar texto voy a darle ajustar texto entonces nota vuelve la celda más grande y la hecha hacia abajo pero el texto queda ajustado y si le doy imprimir va a salir todo el texto completo eso sí claro tú puedes jugar con la celda sino que hay ocasiones donde tienes ciertos parámetros en una hoja para que pueda caberte todo ¿cierto? también aquí mismo en excel tú tienes más opciones por ejemplo la ubicación del texto cómo quieres que quede por ejemplo si yo quiero colocarle un ángulo al texto se lo puedo poner que quede de esta forma aquí tienes para colocarlos el ángulo si quieres colocar el texto hacia abajo puedes hacerlo también si lo quieres colocar al contrario también lo puedes hacer entonces son muchas las funciones que tú tienes con la celda pero nos queríamos concentrar en esta de ajustar el texto entonces no lo olvides clic derecho formato de celda y le das donde dice reducir hasta ajustar y luego le das aceptar y el texto se va a ajustar no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares RSC RSC